Hola, ¿cómo están todos? Bueno, llegó el momento de entregar la parte 7 de una serie de capítulos que traemos hace unos días a esta parte que habla de la vida y muerte de Héctor Labo el cantante de los cantantes, el rey de la puntualidad y que bueno, fue una vida bastante turbulenta diría yo pero ese era su destino lo importante es que nos dejó una historia para contar y yo se la estoy contando, recordándosela a las nuevas generaciones pero todo esto se los voy a resumir en instantes porque llegó el momento de entregar la última parte, capítulo 7 ya vengo, 5 segundos Cuando Javier Oña te habla, todos hacen silencio Como les decía, bueno, séptima parte, ya hemos entregado 6 capítulos ya con este cerramos esta historia que nos ha conmovido muchísimo ya yo la conocía pero la investigué, conseguí una serie de videos y quise entregárselas a todos ustedes si no insistí en las nuevas generaciones que es bueno que conozcan el historial de estos grandes de la música no solo vallenato, también de salsa, les hablaré en su momento del merengue dominicano en fin, historias que llaman la atención y que es bueno contarlas para que las conozcan prepárense porque ya tengo casi listo la historia o conozcamos más bien la vida musical del pulmón de Oro Poncho Zuleta será después de esta parte 7 de Héctor Lavó espero les haya gustado esta historia de Héctor Lavó seguiré contándoles historias si no las pueden ver por el canal 12 donde siempre las emito ahí están en mis cuentas de Instagram arroba al rey alivente arroba rey alivalle en mi cuenta de Facebook Javier Oñate Alí y mucho oído porque también usted podrá disfrutarlas cuando quiera en mi canal de Youtube rey alivallenato señores Héctor Lavó, vida y muerte última parte capítulo número 7 yo quisiera que se le diera un tiempo a Héctor para que él pudiera dar lo que ustedes esperan de él y pues nos pegó mucho en el corazón el ver que no pudo manifestarse como él lo sentía poniendo como él quería Héctor vivió la agonía de su enfermedad en el más terrible abandono mientras el mundo que una vez le perteneciera seguía su curso el cantante yacía solo en un apartamento en Nueva York el cuerpo de Héctor lamentablemente no era tan fuerte como su alma su condición se agravó obligando a sus familiares a trasladarlo al hospital St. Clair de Nueva York tan solo un día después el 29 de junio de 1993 el cantante de los cantantes moría de un ataque al corazón al regreso el público que le adoró en vida despide a Héctor a un solo son el año de 1993 un disminuido Héctor Lavoe se presenta por última vez ante el público que había seguido de cerca su brillante carrera ese mismo año el 29 de junio y luego de vivir en el más terrible abandono su voz dejó de sonar Héctor Lavoe moría en un hospital de Nueva York entre salsa y guaracha su gente le despedía con un canto en la voz ya no habían discos nuevos que esperar esa multitud alegre y festiva que fue su público lo acompañó al son de su música Ismael Miranda amigo y compañero entonó las últimas palabras en su honor Willy Colón el compañero de sus primeros pasos en la música se encontraba de gira en España yo estaba tocando en Sevilla y estaba en el camerino cuando me lo dijeron y no tuve tiempo tuve que salir a cantar y yo creo que en el medio de una de las canciones me dio un taco en la garganta no podía seguir me dolió mucho se había ido el hombre el chico malo de la salsa el rey de la puntualidad el cantante de los cantantes es el estandarte de la gente humilde de todos los países latinoamericanos un talento extraordinario y un ser humano rico una persona con mucho corazón con mucha alma, mucho corazón yo creo que dejo mucho y todavía hay Héctor para mucho él no está aquí con nosotros pero su música sigue su música vive aunque Héctor Lavoe dejó un vacío insustituible en el mundo de la música latina su pregón aún nos acompaña su legado fue recogido por David Maldonado en una obra de teatro que convirtió su vida en arte titulada ¿Quién mató a Héctor Lavoe? la obra se trata de llorar y reír porque así era la vida de Héctor no hubo nunca esto un balance perfecto eso neutral no existió era horriendo